Saludos irianos, espero se encuentren bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo videito. En esta ocasión vamos a estar continuando con todos los santuarios de la Torre de Mapeo, el Cañón de Gerudo, ¿no? La zona de la Torre de Mapeo, Cañón de Gerudo. Precisamente, bueno, para el primero de los santuarios, lo primero que vamos a hacer es llegar hasta este punto, muy cerca de la meseta de Koukot y la meseta de Naboru, ¿no? Entre las dos mesetas prácticamente, ¿no? Hay que llegar exactamente aquí al noreste de la Torre de Mapeo. Este es el santuario de Rakudait, o Rakudait. Lo que tenemos que hacer directamente es, una vez llegando a este lugar, vamos a ver directamente el pedestal y vamos a poder activar el santuario. Una vez que lo activemos, va a desbloquear directamente una prueba heroica y esta prueba heroica nos señalará directamente donde está la roca luminosa de color verde. Como resumen, pues me he dirigido hasta donde está la roca luminosa, después he creado este vehículo y justo con este vehículo he traído la roca luminosa a través de todas estas cataratas o cascadas y una vez subiendo por aquí directamente, he traído la roca luminosa y así ha aparecido el santuario. Ahora que ya lo tengo aquí, permítanme saber cómo obtener todos los cofres y una vez que lo consiga, les voy a mostrar. Y en efecto, es un santuario de protección de Rauru únicamente. Entonces, únicamente llegando aquí, sin ningún problema vamos a tener aquí este cofre. Al abrirlo, vemos aquí que hay un gran mandoble de Zonanio. Realmente, pues a mí no me sirve, simplemente lo voy a tomar porque es necesario para poder haber ya desbloqueado todos los cofres en todos los santuarios, ¿no? De esta manera hemos terminado ya el primer santuario sin ningún problema y vamos con el siguiente, venga. El siguiente santuario lo vamos a tener exactamente en este punto. Tenemos que llegar exactamente hasta aquí, donde está la cordillera de Gerudo Este, como están viendo, y hay que subir a la parte alta de esta montaña, ¿vale? Tenemos que llegar hasta la parte de arriba, obviamente, para poder acceder al santuario. Pues permítanme entonces escalar rápidamente a puro brinquito, porque ya tengo la resistencia, ¿no? Para poder hacerlo. Y bueno, en efecto, directamente al subir hasta la parte más alta, vamos a desbloquear o tener directamente este santuario, ¿no? Ya vamos llegando a él. Es el santuario de Kitauak. 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 Justo así. Bueno, vamos a activarlo. Entonces, permítanme saber cómo conseguirlo con todos los cofres. Una vez que lo consiga, les voy a mostrar. Tenemos aquí entonces el santuario de Kitauak, una ruta original. Lo primero que vamos a hacer es directamente tomar este tablón, o esta estructura, por así decirlo, de piedra. Y bueno, en efecto, tenemos que pegarla directamente con esta para que se haga una especie de puente. Justo de esta manera. Posteriormente, nada más tenemos que volver a tomar nuestra tabla para posicionarla justo aquí, ¿vale? Y que crea una especie de camino. Ay, me caí. Bueno, ni modo. Ya la jodí. Ahora voy a tener que dejar directamente la tabla allí girando para que nos cree una especie de camino entonces. Joder. Y ahora, de todos modos, me voy a tardar porque ya se me fue eso. Vale, pues una vez que regrese directamente voy a estar haciendo todo esto, ¿no? Esto nada más lo hago porque tenemos que llegar al cofre, ya lo saben. Para poder conseguir todos los cofres de los santuarios, ¿no? En efecto. Bueno, una vez llegando aquí, vamos a gastar una flecha en caso de que estemos al máximo como yo. Porque este cofre tiene cinco flechas. Entonces, pues en efecto, las necesitamos. Flecha por diez. Ah, tiene diez. Bueno, te van a dar diez flechas extra. Ahora, vamos a tomar de inmediato el tablón, ¿no? O la tabla. Directamente para poder pegarla ahora justo a la siguiente. Justo aquí. ¿Vale? Pero eso sí, vamos a posicionarla inclinada para poder pegarla de manera inclinada. Justo así. Bueno, tampoco tan así. Pero bueno, ya qué. A ver si la puedo volver a tomar. Porque vamos a hacer lo siguiente. A ver. La jodí allí, perdónenme. Tengo que hacer de tal manera que... Ándale. Que haga como esta estructura, precisamente, ¿vale? Ahora, posteriormente, tenemos que llevar directamente esta tabla también. Como ya tenemos dos aquí, prácticamente vamos a hacer un puente, ¿vale? Justo más o menos así. Para poder llegar, ¿no? Prácticamente de un brinco y con la parabela vamos a poder llegar directamente. Ahora, vamos a tomar directamente esta tabla de igual manera otra vez. Y la vamos a posicionar, pero ahora más o menos por aquí. Más o menos así, ¿vale? Como pueden notarlo. Nos vamos a posicionar hasta el punto más alejado. Ok. Y vamos a darle un flechazo a este interruptor. De esta manera vamos a salir volando. Y bueno, la intención es que, precisamente, lleguemos directamente hasta el santuario. Creo que lo he hecho mal. A ver, permítanme volver a intentarlo. A ver si ahora sí me sale bien porque la he jodido. A ver. Vamos a hacerlo bien. Más o menos por aquí, supongo. Vamos a ver si sirve así. Pegándonos más o menos aquí. Como pueden ver, la he pegado casi a la mitad en esta ocasión. A ver si funciona. Sí, en efecto. Ahora me dio más impulso. Y sí. Listo. De esta manera terminamos directamente el santuario. Y ya podemos irnos. Finalmente. Vamos con el siguiente. Ahora, para el siguiente santuario lo que tenemos que hacer es llegar a la fortaleza de Lome y Sur. Como lo están notando. Tenemos que llegar exactamente hasta este punto. En la fortaleza de Lome y Sur. Prácticamente en la parte norte, obviamente, porque tenemos esta entrada. Y bueno, nada más llegar aquí vamos a ver unas cuantas cosas. Pero lo importante es leer este diario. Primer día de la investigación. Tauro interpretó lo que estaba escrito en el grabado y parece haber descifrado lo que decía. Cuando el anillo dracónico despierte de su letargo en las profundidades del laberinto, la hazaña será recompensada. Como Tauro partió a estudiar otras ruinas, no me queda más remedio que terminar esta investigación por mi cuenta. Iré marcando el camino con bellotas y frutos de árbol para no perderme. Y bueno, también podemos leer esta inscripción. Hay algo escrito en idioma zonal, pero no logras descifrar lo que dice. Uy, ni modo. Bueno, vamos a continuar aquí. Lo que nos interesa entonces por ahora es seguir directamente las bellotas. Y de esa manera vamos a llegar al final de todo el laberinto para poder llegar al santuario. Les voy a mostrar obviamente todo el recorrido en este momento porque puede ser una locura. Bueno, para que más o menos vean todo el camino, ¿no? Obvio. O sea, como es mi estilo, pues siempre les explico exactamente casi casi con puntitos por donde debemos de pasar y qué debemos de hacer. Ok, perdonen. Ese sonido de un maldito camión que acaba de pasar aquí al lado de mi casa y haciendo todo su maldito ruido asqueroso. Pero bueno, una vez aquí, lo único que tenemos que hacer es continuar y vamos a llegar a otro diario. Otras anotaciones, ¿no? Anotaciones. Segundo día de la investigación. Hasta ahora no he logrado encontrar nada en ninguno de los otros pasajes. Ahora solo me queda uno. Así que tiene que ser este sí o sí. De todos modos ya se hizo muy tarde. Así que intentaré pasar la noche aquí si consigo descansar con la emoción. Vale, pues aquí como pueden ver, bellota y fruto de árbol, ¿no? Y en efecto, aquí tenemos más bellota y vamos a continuar hasta la siguiente bellota. Ahora no me voy a colgar, simplemente voy a correr. Además de que tengo el casco de Midna que me permite avanzar, ¿no? Ahora vamos a entrar más o menos por esta zona y de inmediato nos vamos a ir a la izquierda y luego a la derecha. Aquí tenemos la siguiente bellota, ¿no? Como lo están observando. Posteriormente vamos a subir estas escaleras y vamos a tener más bellotas y frutos de árbol. Ahora hacia la izquierda, bajando aquí directamente a las escaleras y vamos a notar una zona bastante interesante, ¿no? Tenemos que continuar por aquí, como lo están viendo, y aquí vamos a llegar directamente hasta el sol. Uy, no me acuerdo de esta parte. Ah, no, perdónenme. Me fui por donde no era. Tendríamos que pasar hasta aquí al fondo, perdonen. Es así, lo acabo de joder. Tenemos que llegar por aquí y pasar de este lado. Como pueden ver, otra vez vuelve a haber fruto de árbol. Vale, y vamos a continuar directamente por este camino hacia el fondo y aquí a la izquierda. Tenemos más bellotas y aquí al fondo vamos a dirigirnos no por el lugar de la malicia, sino por este lado, ¿no? El aura maligna, ¿no? Que le llaman. Bien, una vez aquí tenemos otra bellota y vamos a continuar directamente por esta zona. Nuevamente aquí tenemos otra bellota y aquí hay que subir las escaleras. Tenemos una bellota de este lado, me parece. En uno de estos sitios. Uy, bueno aquí hay fruto eléctrico. Ya me perdí, ¿eh? Permítanme. Acabamos de obtener una bellota por aquí. Entonces aquí bajando deben estar exactamente las anotaciones, a ver. Tercer día de la investigación. Por mucho que avance, el paisaje no cambia en absoluto. El aura maligna lo contamina todo despojándome de energía vital en cuanto me descuido. Lucho con todas mis fuerzas para no abandonarlo todo y volver a casa corriendo. Pasaré la noche aquí. Me pregunto si me quedarán suficientes bellotas para marcar el camino. Bueno, me acabo de perder un momento, pero realmente entonces desde donde acabamos de tomar directamente el diario hay que seguir hasta ver este pilar. Este montón de arena, ¿no? Tenemos que avanzar directamente por esta zona y tenemos aquí unas cuantas luces, ¿no? Vamos a tomarlas y aquí obviamente vamos a tener que bajar hasta encontrar la siguiente bellota, ¿vale? Según yo es aquí. En efecto, y como pueden notarlo, directamente aquí está otro fruto de árbol. Ahora tengan bastante cuidado porque hay que pasar por toda esta malicia. Vamos a perder un corazón, eso sí. Y obviamente pues esperaré ahora a que se regenere el casco de Midna porque tenemos que pasar hasta allá. Vale, venga. Aquí está, justamente. Y tenemos otra bellota. Ahora, a continuación vamos a dirigirnos aquí todo recto para ver esta bellota. Sin ningún problema y vamos a dirigirnos hasta la siguiente bellota, venga. Bien, una vez aquí hemos terminado prácticamente el camino como están notando y vamos a tener otro diario que dice Cuarto día de la investigación. Tremendo descubrimiento. Un poco más adelante encontré unas ruinas de la civilización Sonan. Me alegra no haber seguido el instinto y regresado a casa. Mi destino era encontrarlas. Lo que me frustra ahora es que no acabo de comprender estas ruinas. Son tan extrañas. Será mejor que regrese e informe cuanto antes de mi descubrimiento. Y bueno, en efecto, pues vamos primero por esto. Una vez entrando aquí hemos llegado directamente a este santuario y es el santuario de Mosutis. Estamos justo en este punto, ¿no? Como les había mencionado. Llegando directamente resolviendo el laberinto de la fortaleza de Lome Isur. Ahora, entonces, permítanme saber cómo resolverlo con todo y una vez que lo consiga les voy a mostrar. Y en efecto, pues es un santuario de la protección de Rauru. Santuario de Mosutis. Vamos a abrirlo a ver qué nos da precisamente. ¿Una gran esfera energética suena? Bueno, no me interesa, pero... Aquí tenemos una gran esfera energética, ¿no? Listo. Ahora vamos con el siguiente santuario ya que hemos descubierto este. Ahora, el siguiente santuario ya vamos a empezar con los del cielo de una vez porque ya estoy de paso prácticamente. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es desde el santuario anterior precisamente subir el laberinto, subir lo más alto que podamos en la fortaleza de Lome Isur hasta llegar a la fortaleza de Lome Isur en el cielo. Un método bastante interesante es esperar aquí que una roca caiga del cielo y tratar de alcanzar un punto alto. Pero bueno, lo que yo he hecho es crear un vehículo, un artefacto Zonan para poder subir hasta lo más alto que he podido y realmente pues he podido llegar al laberinto. Pero justo en la parte norte del laberinto celeste finalmente vamos a tener aquí el santuario de Siamo Susi. Venga pues, permítanme saber cómo obtenerlo con todos los cofres y una vez que lo consiga les voy a mostrar. Y ahora pues tenemos el laberinto llamado Luz que se apaga. Ahora, precisamente ¿no? Pues vamos directamente a abrir el cofre. No es un santuario de protección de Rauru como tal, pero es parecido ¿no? Bueno, ya saben que ustedes deben de tomar el arco para que cuente el juego que has abierto el cofre. Aquí tenemos flechas también y mucho fueguito ¿no? Bueno, prácticamente te están dando la pista en el nombre del santuario ¿no? Precisamente Luz que se apaga. Vamos a ver qué tal. Porque según yo todavía no está esto disponible exactamente. Y como pueden ver esto ya ha cambiado ¿no? En el mundo. Pues en efecto nos están dando flechas, nos dieron fruto ignio y vamos a tener que encender las antorchas. Ahí tenemos una. Ok. Sí, vamos a ver la otra. Ahí. Bien. Hemos encendido las antorchas y ha aparecido algo aquí. Bueno, interesante a ver qué pasa. A ver. Oh, interesante. Ya con esto vamos a poder terminar el santuario me parece. Venga, a ver, vamos a ver. Y bien, parece que sí y creo que he abierto todos los cofres. Sí, sin ningún problema, vale. Ahora sí, terminamos el santuario y vamos ahora con el siguiente. Venga. En este momento estoy llegando ya al siguiente santuario. Precisamente se encuentra justo en este punto y ya estamos directamente entrando en el desierto. Ya a partir de este punto es casi obligatorio tener tanto una armadura que te permita soportar el calor, pero también una armadura que te permita soportar el frío, porque tanto en el día en el desierto hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, ¿no? Muy un clásico del juego. Prácticamente variando las temperaturas, ¿no? Es obvio. Aquí tenemos el santuario de Si... 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 que vamos a hacer es dejarlas justo aquí de tal manera que logren un equilibrio y nosotros posteriormente las podamos usar para poder avanzar por ese espacio, pero antes vamos a caer aquí donde está esta rampa, ok, vamos a utilizar directamente una bomba, la vamos a arrojar hasta esa estructura para poder abrir así el cofre y si, facilito, de esta manera tenemos, pues nos van a dar de hecho flores bomba, 5, pues siempre vienen bien realmente, las flores bombas son increíbles, ahora viene lo bueno porque a partir de aquí ya nada más saltamos y vamos a utilizar directamente las bolas, las esferas para completar el santuario, así que hay que llevárnosla vale, ahora que ya tenemos dos, nada más habrá que unir esta tercera que está aquí abajo, más o menos para crear una especie de triángulo, como lo están viendo ahora, vamos a posicionar las esferas de tal manera que queden equilibradas más o menos así supongo uy, no, se fueron maldita sea como me salió la primera, la vez pasada ya la jodí a ver así ah, es que nada más está pegada a una no a las dos a ver, puede ser un problema puede ser un problema de esferas a ver así listo, ahora sí la dejamos directamente y bueno el chiste es dejar las esferas de tal manera que se queden aquí equilibradas y posteriormente tú puedas usarlas para llegar al final del santuario de esta manera y listo terminamos directamente con este santuario obtenemos el orbe y vamos con el siguiente en este momento estoy llegando directamente al siguiente santuario y lo que tenemos que hacer es llegar directamente al oeste de donde se encuentra la torre de mapeo como están viendo al oeste del cañón de Gerudo sin ningún problema hay que llegar por aquí vamos a ver más o menos en esta zona un rancho recuerden que hay un indicativo obviamente siempre casi siempre cerca de un rancho debe de haber un santuario y en esta ocasión pues en efecto aquí vamos a tener el santuario está un poco arriba directamente en el arco que hay justo aquí o sea si vamos por debajo esto será un arco y vamos a poder atravesarlo pero en la parte de arriba pues hay un santuario y es ese santuario que acaba de aparecer el santuario de Sur Akami vale pues permítanme saber cómo desbloquearlo con todos los cofres y una vez que lo consiga les voy a mostrar tenemos aquí entonces hierro oculto es el santuario de Sur Akami y precisamente el título del santuario te da la pista de lo que debes de hacer para poder completarlo pues primero que nada lo que tenemos que hacer es unir estas dos esferas ok no le he pegado bien entonces se va a apagar soy tonto a ver ya maldita sea soy primo lo estoy haciendo mal ah ah listo lo logré ahora sí tenemos que pegarlas justo así ya dejamos trabajando este este mecanismo precisamente para que nosotros podamos subir ok easy ahora muy atentos aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la ultramano ¿no? y hacer esto dejarla allí suspendida unos tres o cuatro segundos más o menos y después soltarla posteriormente vamos a utilizar retroceso para que se quede suspendida un tiempo y nosotros volvemos a la ultramano para poder pegarle esta esfera sin ningún problema ok ahora que están pegadas van a activar directamente el mecanismo y vamos a poder continuar ok habrá que subir rápidamente a el pilar que se activa directamente con la electricidad ¿no? posiblemente vamos a poder subir por aquí y listo llegamos a la parte final del santuario ¿no? y bueno lo primero que vamos a hacer es que tenemos aquí este mecanismo nuevamente nada más utilizamos el retroceso y vamos a poder subir muy facilito de esta manera vamos a llegar directamente al único cofre que tenemos disponible en esta zona es un gran escudo de sonanio bueno obviamente yo no me lo voy a estar llevando porque pues el escudo iliano me sigue pareciendo increíblemente mejor pero bueno ahora desactivamos esto vamos a estar utilizando la ultramano posteriormente para hacer lo siguiente ¿vale? vamos a tomar directamente este pilar o este artefacto para poder colgarlo justo aquí posteriormente vamos a tomar esta esfera que tiene electricidad y si la soltamos aquí prácticamente va a activar directamente la puerta para salir del santuario ¿no? sin ningún problema pero bueno tenemos que ponerla bien posicionarla bien ¿no? más o menos así listo de esta manera hemos terminado y así vamos a obtener directamente el orbe luminoso en este santuario ahora vamos con el siguiente ahora el siguiente santuario entonces lo vamos a tener justo en este punto tenemos que llegar al bazar seken precisamente ¿no? tenemos que llegar exactamente aquí como pueden ver es el oasis que está en medio del desierto prácticamente y tenemos aquí el santuario de Mayatat vale pues entonces permítanme saber cómo completarlo directamente con todos los cofres una vez que lo consiga les mostraré tenemos aquí entonces objeto deslizante el santuario de Mayatat Mayatat vale pues una vez aquí como pueden ver hay arena bueno hay un objeto que se cae desde aquí deslizándose y precisamente es lo que vamos a utilizar para nosotros subir a esa zona de inmediato una vez que lo vean equipen retroceso caigan y posteriormente usan retroceso para mantenerse deslizándose pero ahora invertido ¿no? directamente aquí bueno una vez que hemos hecho eso ya nada más hay que continuar avanzando directamente a la zona final del santuario vale lo primero que vamos a hacer aquí es utilizar la ultramano vamos a equipar directamente este con un timón ¿no? es un deslizador prácticamente ¿no? y posteriormente nada más vamos a utilizar este deslizador para guiarlo hasta donde están las turbinas ¿no? es lo que nos interesa llegar a las turbinas ok justo de esta manera ahora vamos a estar utilizando directamente la turbina vamos a equipártela en la parte de atrás muy importante que no quede abajo sino en la parte de arriba del deslizador para que podamos maniobrar bien ¿no? a ver ahora a continuación vamos a dejar aquí directamente nuestro vehículo porque nos vamos a dirigir hacia ese lugar directamente pues vamos a empezar a usarlo venga ok lo que tenemos que hacer directamente es dirigirnos al único camino disponible por aquí de esta manera vamos a llegar directamente al cofre a ver vamos a tratar de subir por la rampa no nunca me deja espero que se quede ahí atorado otra vez me viene bastante bien a ver ahora si vamos directamente al cofre en esta ocasión nos van a dar flechas justo aquí tenemos dos opciones volver a utilizar nuestro deslizador que hemos creado o crear otro justo por allí si nos aventamos yo prefiero en esta ocasión directamente volver a utilizar el que ya he creado ¿no? porque no quiero construir otro realmente puede ser tardado si no lo haces bien y pues mejor así yo creo que es más rápido de esta manera en mi opinión ya si tú construyes demasiado rápido como todo un pro pues ya eres increíble pero yo realmente soy todo un tonto y listo de esta manera pues llegamos al final del santuario justo aquí listo y si ahora ya nada más terminamos obtenemos el orbe luminoso y ahora continuamos con el siguiente santuario venga ahora el siguiente santuario se encuentra muy lejos realmente en el desierto como pueden ver casi en el extremo de la zona de esta torre de mapeo ¿no? obviamente pues de hecho es bastante sencillo si ya tienes directamente desbloqueada la torre de mapeo de la cordillera de Gerudo simplemente te avientas desde esa torre de mapeo y vas a poder llegar al santuario con la parábela sin ningún problema ¿vale? desde más o menos por esa zona pero bueno realmente pues yo he llegado desde el desierto desde el anterior santuario que les he mostrado he llegado hasta acá tengan bastante cuidado con la tormenta de arena en esta zona ya que podría afectarles y obviamente no van a poder ver nada en el mapa pero eso sí lo que nos interesa es llegar hasta aquí y vamos a ver unos cuantos golems pues nada más vamos a saltar desde aquí y vamos a derrotar a los golems sin ningún problema ¿no? uy bueno nos decidimos de uno al menos ok el cuerno lo vale en cabo eso no lo tenía ahora vamos a darle con la lanza ¿dónde está? aquí no joder no le pasa nada auxilio ok esa flecha sí le dio sí le dio bien bien la rompimos muy bien esa era lo que necesitábamos y así después de eliminar unos cuantos enemigos he llegado al santuario de Kudanizar Kudanizar justo así ahora una vez llegando directamente entonces al santuario vamos a activarlo y permítanme saber cómo obtenerlo con todos los cofres ¿no? obviamente venga y aquí tenemos un puente sobre la arena el santuario de Kudanizar Kudanizar justo así bueno lo primero que vamos a hacer es utilizar directamente esta tabla de madera que tenemos aquí para hacer una especie de rampa ok vamos a estar utilizando esta rampa para mantenernos volando en la arena justo de esta manera ¿no? y poder avanzar hasta este punto posteriormente vamos a traer directamente otra tabla como la estamos viendo y nuevamente voy a aplicar la misma ok más o menos por ahí listo vamos a hacerlo justo así para llegar del otro lado easy facilito a ver justo aquí hay que tener cuidado con este maldito uy casi me pega vale muere listo nos deshacemos de esta cosa ¿no? oh sus cosas bueno aquí están easy ahora vamos a dirigirnos hasta este punto donde están las escaleras ¿no? sin ningún problema listo como ya estamos aquí únicamente vamos a activar el interruptor que va a hacer aparecer el orbe ¿no? va a ser un martirio pero hay que hacerlo venga vale pues eso no causa gracia porque el orbe se va de aquí ¿no? pero bueno una vez aquí lo que vamos a hacer es tomar uno de estos ¿cómo se llaman? un deslizador precisamente bueno nos va a llevar directamente hasta este lugar aquí vamos a poder obtener el primer cofre de este santuario ¿vale? justo por aquí bueno lo vamos a dejar este aquí y hay que darle directamente un flechazo a este ahora ultramano ya se la saben vamos a obtener el cofre y listo justo aquí lo abrimos y eso sí debemos de no tener el límite de flechas para que nos den las o bueno el cofre cuente que lo tenemos abierto porque nos darán directamente la flecha ¿no? posteriormente vamos a tomar este bueno no hay que posicionarlo sí o sí en la arena este vale maldita sea fácil ¿no? ahora sí nos vamos tenemos que llegar entonces ahora hasta donde el mecanismo arrojó el orbe perdónenme no sabía lo que iba a decir pero ahora sí el mecanismo arroja el orbe y tenemos que llegar exactamente hasta ese lugar pero antes vamos a dirigirnos a donde esté este golem porque precisamente tiene uno de los cofres ¿no? por aquí vamos a apagar esto ok un poquito más adelante ahí para que quede más o menos por aquí ¿no? ay Dios sí me pegó bueno vamos a darle un flechazo ahora para abrir este cofre únicamente lo que tenemos que hacer es esto vamos a crear una especie de rampa justo aquí para poder avanzar ¿no? más o menos así y si esto nos permitiría llegar directamente al cofre sin ningún problema y si facilito y tiene un elixir raudo bueno en esta ocasión ya no puedo llevar muchas más comidas más cocina directamente en nuestro inventario entonces lo que voy a hacer es comer algo ¿no? en esta ocasión pues puede ser por ejemplo esta vale pues listo aquí tenemos el elixir raudo ahora sí una vez que nos lo llevamos vamos a poder continuar con esto venga primero que nada vamos a utilizar nuestro vehículo venga vamos a llegar directamente hasta esta zona y eso sí hay que equiparnos infiltración eso es muy importante porque vamos a infiltrarnos ¿no? obviamente justo aquí infiltración y si llegas a esta parte de arriba vas a ver unos cuantos golems y el truco es matarlos o bueno deshacerte de ellos ¿no? porque son muy molestos y este también adiós vale posteriormente ya nada más te arrojas hasta este punto activas este interruptor que hará salir el orbe de donde estaba encerrado y precisamente pues ahora nada más habrá que seguir al orbe pero primero ultramano para posicionar el vehículo en la arena ¿no? listo ahora sí te subes a él lo utilizas y justo cuando esté por llegar a donde se encuentra el orbe nos vamos a detener justo aquí para poder utilizar la ultramano y tomar así el orbe y pegarlo a nuestro vehículo para que tengamos un mejor control ¿no? posteriormente vamos a volver a tomar el vehículo y lo vamos a llevar hasta este punto ¿no? donde estaba la rampa poquito abajo de donde aparecimos el orbe ¿no? justo hasta aquí listo ahora muy importante tenemos que hacer un puente de madera como lo nombra el título del santuario ¿no? justo así primero tenemos aquí una tabla de madera tenemos otra y vamos a hacerla más grande ¿no? tenemos que pegar esta también justo así y vamos a tomarla toda para crear una especie de puente ¿no? justo así uy no lo hice mal se cayó auxilio a ver así ok sí se logró listo ahora sí tomamos nuestro orbe y lo vamos a poder llevar directamente al final del santuario de esta manera hemos resuelto todo el santuario con todos los cofres también sin ningún problema ¿vale? ahora vamos a ver aquí tenemos esto y en efecto todos los cofres en el santuario y tenemos todo en el santuario y ya ya nada más vamos directamente por el orbe luminoso para terminar con el santuario y listo de esta manera hemos terminado esto y ahora vamos con el siguiente en este momento como pueden ver voy llegando al santuario de Soriotan precisamente se encuentra en la cima de la ciudadela Gerudo ¿cómo vamos a llegar a este santuario? bueno yo les sugiero que tomen la siguiente ruta primero que nada van a llegar al santuario de Mayatat que ya les he mostrado cómo conseguirlos directamente en este video anteriormente pero desde el bazar sequen justo por aquí van a ver una corriente de aire precisamente se van a dirigir con esa corriente de aire hasta este punto o sea todo recto sigan todo su camino recto para poder llegar hasta aquí de inmediato una vez que vayan llegando muy cerca van a tener otra corriente de aire por si se pierden de hecho hay algunas repartidas en toda esta tormenta de arena por si se llegan a perder pues de inmediato toman la corriente de aire para poder tomar altura obviamente y que puedan ver si se están dirigiendo al lugar correcto vale una vez que han seguido directamente todo esto lo siguiente es directamente venir al santuario lo examinamos y tenemos aquí el santuario de Soy Soriotan Soriotan justo así bueno ahora sí pues permítanme saber cómo conseguirlo con todos los cofres una vez que lo logre les voy a mostrar tenemos aquí una luz enterrada santuario de Soriotan bueno lo primero que vamos a hacer es desenterrar esta cosa golpearla y bueno en efecto ya se imaginarán lo que vamos a hacer con la turbina esto vale realmente pues no hay que quitar todas las zonas de arena nada más esta en específico que es la que tiene el cofre vale y nos la vamos a llevar la turbina no obviamente pero primero pues hay que tomar directamente lo que tiene el cofre que precisamente es una llave una llave pequeña listo y si una vez que la tengamos ya nos vamos justo así vamos a poder abrir esta puerta y poder pasar a la siguiente parte del santuario en efecto pues vamos a avanzar ¿no? y si rapidito ¿por qué me llevo esto? bueno porque podemos utilizarla primero me voy a hacer de este golem podemos estarla utilizando para limpiar esta zona de arena sin ningún problema ¿vale? aquí lo estamos viendo podemos limpiar esta cosa y va a salir aquí un espejo que lo vamos a estar utilizando posteriormente aquí también tenemos arena les sugiero limpiarla porque justo aquí vamos a obtener directamente el cofre ¿vale? tenemos que pasar exactamente hasta esta zona y nuevamente podemos utilizar directamente esta rueda esta turbina más bien ¿no? pues hay que volver a aplicar la misma la misma técnica realmente solo hay que limpiar esta porque es la que contiene al enemigo cuidado aquí con ese ataque ahora lo deshacemos listo vamos a deshacernos de nuestro palo de madera y cambiar al abanico con turbina que tenía directamente el enemigo bueno posteriormente ya nada más hay que posicionar directamente la turbina en esta zona vamos a subir a ella y mantenernos con la parávela hasta llegar aquí ¿vale? ahora que tenemos el arma del enemigo precisamente vamos a estarla utilizando para limpiar esta zona directamente hemos limpiado el mecanismo se va a abrir la puerta y ahora vamos directamente por el cofre en esta ocasión nada más hay un cofre en este santuario y al abrirlo obviamente nos va a otorgar 10 flechas listo bueno en esta ocasión tenemos todos los cofres como lo pueden ver en el santuario de Soriotan y vámonos vale ahora ya nada más regresamos hasta este punto y como pueden ver aquí vamos a poder utilizar infiltración para poder continuar con el santuario sin ningún problema ¿vale? bueno pasamos al otro lado y desde aquí vamos a saltar para poder eliminar al enemigo muy sencillo realmente miren easy facilito y con el arma que ya traemos vamos a estar limpiando esta zona de arena ok aquí ya quitamos un espejo y también vamos a limpiar esta ¿vale? y esta también para que la luz pase sin ningún percance ¿no? para que no tengamos ningún problema vale aquí si limpiamos prácticamente todo vamos a tomar el espejo aquí y vamos a dejar directamente el espejito más o menos por aquí de tal manera que se esquine y la luz pase hasta la zona en donde estaba el anterior espejo justo aquí miren uy bueno aquí si salió medio mal a ver justo allí vale es un buen ángulo más o menos ahí estamos más o menos bien vamos a volver al lugar donde teníamos el primer espejo que descubrimos en esta zona ¿vale? que es justo aquí vale aquí tenemos el primer espejo y podemos terminar todo esto nada más utilizando la ultramano sin ningún problema lo que hay que hacer es esto a ver listo justo de esta manera terminamos directamente todo el santuario ya con todos los cofres después de haber resuelto este acertijo hemos iluminado esto bueno si no quieren hacer toda esa parte también este interruptor se puede desbloquear si tienes frutos de luz gemas luminosas fruto luminiscente ¿no? como este fruto resplandeciente ¿no? más bien si lo cargas y lo disparas vas a poder iluminar tienes que disparar varios seguidos creo que son tres mínimo y de esta manera vas a poder avanzar sin haber completado todo lo de los espejos prácticamente acabas el santuario en un santiamén ¿no? pero bueno ya les he mostrado la forma en que lo he descubierto primero ¿no? listo ahora continuemos en este momento estoy llegando al siguiente santuario llamado santuario de Miriotanic ok lo que tenemos que hacer es llegar directamente hasta este punto ¿cómo he llegado hasta aquí? bueno con una morcelia de estas que te rentan en la ciudadela Gerudo sin ningún problema vas a poder pasear por el desierto tengan cuidado porque aquí como pueden ver hay arenas que precisamente pues son como arenas movedizas prácticamente ¿no? pero bueno lo que nos interesa es llegar hasta aquí y muy atentos porque en toda esta zona es prácticamente un campamento de enemigos y vamos a tener demasiados así que tenemos dos opciones apresurarnos o bien eliminar a todos los enemigos de esta manera vamos a poder desbloquear activar así el santuario y permítanme entonces obtenerlo con todos sus cofres venga a ver es un santuario de combate estratégico esquivo santuario de Miriotanic puede ser una molestia así que nada más se los voy a mostrar la primera vez que lo consiga ¿vale? adiós vale uy vale están los enemigos joder a ver vamos a ver es suficiente ser poco ruido a ver a ver uy no no era suficiente bueno vamos a deshacernos de este antes de que haga ruido antes de que le avise a todos los compas porque luego se pone a avisar a gritar y listo bueno uno menos mínimo vale vale llevamos uno menos hay uno bastante fuerte porque eso que se no les bajó vida a la barra de golems uy si hay dos bastantes fuertes que diablos que buen golpe ok tiré uno muy bien ese me gustó porque ese se va a ahogar creo lanza oxidada a ver tranquilos lanza oxidada ok ese si se ahogó vale ahora el problema es este caete listo es así uff que bueno que las tiramos y no hubieran sido imposibles yo creo bueno pero de esta manera prácticamente habíamos completado casi todo el combate estratégico es una buena técnica al tirarlos al agua que bueno que prácticamente se desaparecen al tirarlos al agua bien excelente de esta manera completamos el santuario y prácticamente estamos en las puertas ya para salir ya está permitido volver a emplear utensilios del exterior bueno yo pensé que nos iban a dar un santuario de protección de rauro porque la verdad llegar al santuario este en específico estuvo difícil por la cantidad de enemigos que había pero bueno listo de esta manera lo completamos sin ningún problema y nos vamos venga a ver permítanme aquí tenemos un cofre un mandoble de coronel hace 69 de daño no está mal pero ya tiene combinación ¿no? si es con una hoja de coronel bueno ya ni modo por ahora me lo voy a llevar porque no tengo todas mis armas ¿no? pero bueno ahora terminamos y vamos al siguiente santuario venga y en este momento como están notando precisamente voy llegando al siguiente santuario santuario de Irasuk precisamente está justo en este punto tengan bastante cuidado porque de igual manera aquí alrededor va a haber bueno está en el patíbulo del desierto ¿no? alrededor de toda esta zona directamente va a haber directamente muchas arenas moverizas ¿no? y que van a ser difíciles pues de atravesar así que les sugiero que tengan algún vehículo vehículo de las arenas como este o un morcelia precisamente el vehículo de las arenas pues tenemos un deslizador un timón y la turbina este foco pues no hace falta realmente nada más hay que crear este vehículo y listo pues vamos a activar el santuario venga tenemos aquí el santuario de Irasuk vale pues permítanme entonces saber cómo desbloquearlo con todos los cofres y una vez que lo consiga les voy a mostrar y únicamente era un santuario de protección de Rauru entonces lo único que tenemos que hacer es llegar aquí y abrir directamente este cofre y hemos completado directamente el santuario tenemos una gran esfera energética zona bueno y si en efecto nada más habría que hacer esto y terminamos directamente el santuario ahora continuamos con el siguiente ahora en este momento estoy llegando directamente al siguiente santuario está justo aquí ok en el oasis está justo en el punto de oasis del sur como están notando bueno lo único que tenemos que hacer precisamente es llegar a él tenemos el santuario de Karataj y pues vamos a activarlo permítanme entonces saber cómo desbloquearlo con todos sus cofres una vez que lo logre les voy a mostrar tenemos aquí fuego a la deriva el santuario de Karataj lo primero que vamos a hacer es tomar directamente esta antorcha la vamos a incendiar de esta manera y la vamos a subir hasta aquí para activar esto justo de esta manera así bueno esto abrirá la puerta ahora muy importante que se van a mantener encendidas obviamente lo siguiente que tenemos que hacer es subir esta antorcha justo aquí ok como lo están viendo sin ningún problema vale entonces ahora vamos a dejarla justo allí vale posteriormente no es necesario hacerlo de esta manera ustedes nada más con la primera antorcha que vean o con el primer fueguito que estén viendo directamente pueden ustedes posicionarse directamente aquí en el interruptor sacar su arco y empezar a tratar de incendiarlas yo lo hago así porque no sé siento que se me ha hecho un poco más fácil de esta manera vale pero bueno lo que tenemos que hacer es directamente aquí bajar por el cofre como están viendo bueno el cofre me va a dar un arco por eso he descartado el mío voy a estar utilizando este para encender esas antorchas vale las antorchas que hacen falta precisamente pues en efecto vamos a utilizar el arco del golem nos vamos a posicionar bien y vamos a apuntar directamente a la antorcha de esta manera ahora vamos con la segunda más o menos por allí listo y vamos con la última para esto como están viendo pues sí estoy utilizando tres flechas sin ningún problema listo de esta manera habíamos completado prácticamente todo el santuario ya tenemos todos los cofres otra vez y ahora vamos con el siguiente venga bueno pero primero voy a regresar por mi arco voy a deshacerme de este este es el bueno y voy a tomar aquí infiltración vale pues una vez que tenemos todo esto podemos quitar directamente o la antorcha o la vela lo que sea lo que nos interesa es ya irnos de aquí bueno pues ya tenemos todos los cofres entonces en este momento hemos terminado el santuario directamente vamos a poner el orbe luminoso o bueno vamos a tener el orbe luminoso y vamos con el siguiente santuario venga ahora para el siguiente santuario lo que tenemos que hacer es venir en medio del desierto prácticamente no estamos justo aquí tenemos que llegar exactamente al páramo de perlio justo hasta este punto vamos a encontrar aquí unas arenas movedizas y en efecto son la entrada a una cueva como bien lo nombran nada más aquí al caer a las arenas movedizas nos va a tragar y vamos a entrar directamente a las cuevas son las ruinas de la prisión prácticamente no prisión de gerudo supongo o algo así pero bueno así vamos a entrar directamente a este lugar ten cuidado porque aquí empiezan a aparecer giftos obviamente lo primero que vamos a hacer bueno yo ya he estado avanzando un poco en la cueva para poder mostrarles exactamente el camino pero vamos a jalar esta palanca de tal manera que nos permite el acceso a esta área vamos a continuar nuestro camino sin ningún problema toda esta ruta de aquí vamos a girar hacia la derecha y vamos a seguir directamente a donde está apuntando la estatua esta misma estatua te está diciendo que hay que ir para allá justo aquí vamos a jalar esta palanca y van a aparecer unos cuantos giftos ok bueno esto no nos va a permitir el paso sino que vamos a ver aquí que se abren todas las puertas y vamos a ver este orificio nosotros vamos a bajar y vamos a continuar nuestra ruta por aquí bueno esto es lo que tenemos que hacer la primera vez que pasamos por aquí no obviamente vamos a avanzar justo por este lugar hasta acá aquí de igual manera vamos a tener giftos y hay que eliminarlo sin ningún problema vamos a avanzar sin ningún percance hasta este punto vale ok excelente ahora cuidado aquí no se vayan a caer creo que hay unos cuantos enemigos aquí debajo pero como pueden ver incluso aquí la misma estatua te está indicando que te dirijas hacia allá pues sí en efecto te vas a dirigir exactamente a donde está apuntando esa estatua aquí debajo pero antes de haber seguido la estatua lo que tendríamos que haber hecho es jalar esta palanca ¿por qué? pues para dejar libres todas estas puertas como lo están viendo aquí viene un gift pero bueno no voy a pelear con él en este momento sino que voy a seguir lo que me está indicando directamente la estatua vamos a llegar hasta el fondo y aquí vamos a empezar a notar la luz del santuario este es el santuario prácticamente hay unas rejas que no nos van a dejar pasar posteriormente vamos a utilizar infiltración justo en esta parte para poder salir del otro lado tenemos aquí un cofre que incluso tiene una de las armas interesantes que ya les he traído un video en específico del juego para las armas más rotas una de ellas es esta la daga Gerudo en efecto pues aquí la vamos a abrir y hay que quitar directamente estas plataformas que están impidiendo directamente esta palanca hay que moverla hasta este lado justo en donde está en esta posición y se va a quitar esta estatua posteriormente abrirá paso directamente para que podamos pasar al santuario justo así es el santuario de Tikumau listo pues entonces permítanme saber cómo obtenerlo con todos los cofres y una vez que lo consiga les mostraré y únicamente es un santuario de protección de Rauru afortunadamente pues no vamos a tener que hacer mucho más que abrir el cofre y venga tenemos una gran lanza de Sonanio que realmente a mí no me interesa en este momento la voy a tomar porque debemos de tomarla para abrir que el juego cuente que se ha abierto el cofre en el santuario y nos vamos a ir ahora directamente nada más hay que pasar por aquí obtenemos el árbol luminoso y vamos con el último santuario que estará en el cielo hay dos en el cielo y uno ya se los he mostrado después del laberinto ya hay otro en el cielo del laberinto en el laberinto celeste más bien y todavía queda uno vamos por él ahora en este momento voy llegando directamente al último santuario que vamos a tener en la zona de la torre de mapeo del cañón de Gerudo que es precisamente esta ok bueno como vamos a llegar a este santuario está en el cielo en el archipiélago de Gerudo Este primero que nada vamos a llegar a la torre de mapeo nos vamos a lanzar directamente a la torre de mapeo hasta que nos expulse obviamente hasta lo más alto una vez en lo más alto vamos a sacar de inmediato la parabela y planear hasta este punto para este punto yo pienso que si estás siguiendo mis videos y has estado viendo todo lo que he estado haciendo pues ya tienes bastante resistencia en caso contrario puedes llevar elixir vigorizante obviamente para pues únicamente a planeación llegar directamente hasta acá una vez que llegues vas a tener el santuario de Rakasi-O Rakasi-O así bueno pues permítanme saber cómo completarlo con todos los cofres una vez que lo consiga les voy a mostrar y ahora estoy iniciando directamente el objeto reflectante santuario de Rakasi-O vale lo primero que vamos a hacer es utilizar la otra mano para tratar de traer este espejo aquí vale pues ya saben lo vamos a posicionar de tal manera que encienda el interruptor no a ver y si listo muy importante nos vamos a estar llevando los espejos porque los vamos a estar utilizando vale a ver al menos este pues no es tan necesario el primero pero de todos modos yo quiero llevárselo realmente este no es necesario porque más adelante te van a dar de sobra pero por ahora si me conviene bastante llevármelo porque así lo he resuelto yo no en efecto pues vamos a estar haciendo que refleje luz a ver así y listo facilito como pueden ver ya hemos abierto otra puerta más no hemos resuelto otro acertijo vamos a dejar directamente ese espejo allí pero bueno a ver vamos a acomodarlo bien para que le dé casi en línea recta justo allí más o menos vale ese espejo nos va a servir porque ahora lo que tenemos que hacer es voltear este y como pueden ver pues si en efecto estamos ya necesitando los tres espejos facilito bueno pues lo primero que hay que hacer es esto ok así listo hemos encendido esto vamos a esperar a que este mismo mecanismo nos lleve hacia arriba para poder encender este pero antes debemos de tomar este espejo y posicionarlo de tal manera que quede apuntando hacia arriba a la luz justo así como están viendo está reflejando la luz hacia la parte de arriba posteriormente voy a traer este espejo ahora y lo voy a dejar aquí vale ahora tengan bastante cuidado porque aquí vamos a tener unos cuantos golems sugiero deshacerse de ellos primero porque en ocasiones les molestan mucho ahí a ver incluso con la espada maestra porque realmente son golems que no aguantan mucho son muy débiles y lo mismo con este muy fácil ¿no? bueno vamos a conseguir pues sus objetos y ahora se imaginarán que vamos a estar utilizando ese radio de luz pues en efecto necesitamos sí o sí esto vale ahora esto se puede resolver de dos maneras probablemente podréis utilizar esta caja y este espejo pero realmente yo no sé cómo hacerlo la única forma que he aprendido a resolverlo va a ser así nos vamos a pegar casi en la orilla vamos a utilizar este espejo más o menos a esta altura ok un poquito más abajo más así y vamos a girarlo ok de tal manera que nos apunta hacia donde estamos nosotros y como pueden ver he activado el interruptor a cierta altura del espejo facilito de esta manera va a aparecer el cofre del santuario bien pues tenemos una gran esfera energética sonan siempre viene bien y nos vamos vale después de todo este camino pues aquí esta es la porra con espejo que tenía el enemigo pero ahora lo que nos interesa a nosotros realmente es utilizar los dos espejos que hay ya en la habitación vamos a apuntar directamente hacia más o menos así de tal manera que quede esquinado por allí ok como pueden notarlo bastante sencillo podemos hacerlo en cualquiera de las dos esquinas incluso yo creo que esta como es más amplia sería mucho más fácil pero simplemente vamos a estar utilizando este espejo para hacer lo siguiente a ver poder soy tonto así y si facilito de esta manera hemos activado el último interruptor hemos abierto la última puerta y ya habremos terminado el santuario con todos los coftes como lo pueden ver así mis estimados hemos terminado todos los santuarios de la zona de la torre de mapeo del cañón de gerudo bien pues eso sería todo de mi parte por este videito espero les haya servido les haya gustado y les haya entretenido sobre todo que les sirva y les funcione como siempre me pueden apoyar bastante dejando su like su comentario y activando la campanita para recibir las notificaciones también me pueden apoyar bastante si comparten este video y siguiendo en mis redes sociales que en este momento están en pantalla y también en la descripción de este video obviamente para terminar les recuerdo que está disponible el botón para unirse como miembro al canal si es que alguna guía alguno de los videos en alguna ocasión te ha servido me apoyarías bastante si tú unes como miembro esto para que el canal siga creciendo y obviamente yo pueda mejorar mi equipo para cada vez traer mejores videos cuídense mucho y hasta la próxima nos vemos nos vemos espero que estén bastante bien y que les sirva este video adiós finalmente tenemos gerudo completo con todos los santuarios pero todavía faltan las semillas colo que estaré subiendo próximamente recuérdenlo cuídense mucho hasta la próxima adiós y como siempre aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a estar saludando a los miembros como siempre espero seguir trayendo contenido de calidad y les agradezco demasiado su apoyo gracias por confiar en este proyecto espero seguir trayendo buen contenido y que lo sigan disfrutando muchas gracias nuevamente les agradezco demasiado el apoyo gracias CC por Antarctica Films Argentina